¿Cuál es acá? Vale, vamos ahí entonces Va a caer el dúo 100% rano fake Si caer Vale, cae... Estoy justo con uno acá Al costado mío A ver, sí, 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 ahí bastantes En la esquina, yéndose por la carretera de la derecha Está ahí ¿Dónde siempre? Vale, sígueme, tú sígueme nomás No está en las movidas Exacto El 1, el 1, el 1. izquierda, cerrar el 2 No, son tres, así que en el que tratemos ¿Cómo lo tenemos aquí? No sé dónde han caído, lisa, si no tengo... ¡En esta casa no hay nada! ¿Tampoco? 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 Este... en... en S han caído. Y allá en LW ha caído uno, pero tengo... Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós, no! No, 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 no. No, 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 no. ¡Pero de acuerdo! ¿Estás de casa acá todavía? Puedes golpearme Abrele Puedes golpearme Gracias. 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 Así que si piensan modificar el juego o usar una Tier Fire que no sea permitida, puede ser considerado como una violación a nuestros términos de servicio y tres formatos, pero por lo tanto desde cualquier violación a esos términos, puede llevar a que se tome las acificaciones de cuenta, no le diga a tal cualque Baneable, no sé quién hacerlo así mejor para que tal vez así entiende que no tiene que ser ese. No, solamente entendí la parte, pero en realidad no entendí nada, lo que me has dicho. Son cosas de trabajo. No, lo que pasa es que los cabrones intentan usar una resolución ampliada para que los personajes contrarios sean más gordos. Si los personajes sean más gordos, ellos tienen más chance de... A ver, esto lo puedo hacer. Esto lo ocupamos para ganar y así. Ni esta tonta, casi lo podían venir a por esto y le mandé a hacer que se... Ah, chumas. Ten cuidado. ¿Quieres la vaina? No. Vamos a ver... No he encontrado en este frame. No. Ah, esta mina ya lo veo correr, vea. Esa parte la puedo pasar. A ver, puede ser. Bien, deja que lo vea. Bien, deja que lo vea. Y tenemos un minuto para que lo vea. Vale. Espera, ahorita no aguas. No. Tiene el horario del 7? Si. No. No. No sé si está. Lo tengo que ver un poco por acá. ¡Suscríbete! Y ahora voy Voy a la hora de ir Y ahora voy Voy a ir Y ahora voy ¿Ale vamos? ¿Ale vamos? ¿Ale vamos? No, creo que te pierda por ahí ¿Ale vamos? ¿Ale vamos? ¿Vos o no acerco? ¿Vamos de acá? ¿Tiene que estar casas de acá? ¿Vos tenemos que estar casas de acá? ¿Vamos? ¿No? ¿No? ¿Ah? ¿No? 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 Creo que si andamos no a ver nada, solo fue una champita creo Creo que va la del 7 que lo montó No tengo nada Voy a soltar Solta Ahí vamos Voy a soltar 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 Console Una mochila por dos no han visto No No miro por dos de arriba Acá hay mochila por dos no han visto Vamos a trazar una alice, esta lejisima ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Se me ha ido el internet Se me ha ido el internet Se me cago encima Puerta grieta Se me han caído Y sería un buen momento poder hacer control Si es que hay gente todavía en base Se creería, digo que hay Creo un buggy creo Vale, estoy a estar looteando A ver si se habrán ido o seguirán por aquí Me deja todo estar dando ningún humo Era por cuatro aquí Espere, ¿cultó no hay...? No, 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 parecí, se me escapó Avancemos, avancemos Hay un coche explotado En 160 A tu derecha, mira Ulises No, si lo veo, lo veo Pero venga, este carro todavía camina Acá ya tengo un buggy, tengo No está explotado como tal, solo está echando fuego Tengo buggy Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate ¿Con bendita? Tómate de bebida Aprovecha que estamos en línea recta Vamos a hacer reconocimiento Vamos a hacer reconocimiento No Uy, mira por ese ahí, loco Vamos a hacerle Aprovecho No No vale, estoy mucho podrían estar en el lado de su mano, si en el 290 hay puertas cerradas vale, a ver, mirá la zona vamos a pasar por Pochinki no, no, está bien, pero puede que haya gente además hay gente ahí, 100% de la noche prepárate, prepárate a esa tolice por atrás, por atrás vamos a ir puerta abierta puerta abierta, puerta abierta asalta, asalta pero no salgas a la intemperie, no salgas a la intemperie, quédate mirando que esté vigilando acá abajo, carro, viene carro, por 160 what? que? ahí hay una moto sin conducir, en 215 no, no, no osume la cabeza sí, sí, sí Sí, sí. ¿Has visto? La cosa es que es una moto que no tiene conductor. Y salió de arriba de la montaña de 150, por ahí. Bien, para esto solo hay dos explicaciones. Cuando se están asustando, o mataron al conductor ahí arriba y ahorita la moto se vio en la roda. No, 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 no hubo este... No solo es... Ahí está, mira, en el árbol está, en el árbol está, en 110. ¿110? Sí, en el árbol. A tu izquierda tenés un árbol más verde, algo gordo. Justo atrás hay otro árbol, ahí está el pendejo. El otro está en la roca. A ver, a ver, salte, 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 salte. Otra, para el otro los pendejos. Mencha, ahí está. Ah, vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¿Son todos? Vale, vale, espérate, espérate, espérate. ¿Listo? Le voy a disparar. Cagalo, cagalo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. El huevón se puso a recargar en vez de seguir disparando. Si no me hubiera dado. Bueno, bueno, bueno. El huevón se puso a recargar en vez de seguir disparando. Si no me hubiera dado. Fuerte, fuerte, fuerte. Lo he visto, lo he visto. Encontro a locas, amén. ¿Eh? Encontro a locas, este pendejo. A la zona, a la zona. Fuerte, fuerte. Lo he visto, lo he visto. No, no, no tiene la bala, no tiene la bala. Vale, yo estoy ruido. Vale, vamos, vamos, la zona viene Vámonos, Ulises Demasiado tiempo, no hay que... Vámonos Esa moto lo deslato, si no, no, si no, no hubieran chingado Esa moto los cago, caen No, pero hasta hacer esa moto también lo distrajo Tenemos que ir a la, tenemos que ir a este asco Vale, vamos caminando No, no, es un peligro creo Vámonos al medio directamente Te parece esta casa, te parece? Marcado Si puede ser, se debe estar Están rodeados, no va a poder entrar un carro tan fácil Vale, ven Se puso a recargar a Ulises en vez de seguir disparando No, pero yo no necesito ir a nosotros O sea, hace pull, cuando recargaste el pull de disparate Te voy a hacer Mmm Hay un buggy a la izquierda Hay un buggy a la izquierda La casa roja, salta, salta, salta Casa roja La casa roja Puertas cerradas Hay un buggy a la izquierda Vale, no subo hasta el piso Peligro, peligro No subo, no subo No hay nada, ni nada tampoco Si te puedes mover con setas Mejor creo que sería genial Mucho mejor con setas Con setas Con setas te pueden ver Esto es muy chiquito Con setas te pueden ver Aquí hay puerta ayer de gana Carro Carro, escucho carro Vale, atrás Se va LUL Voy a subir Vale, no sé dónde está Sí ¿Dónde con eso fue el buggy de mierda? Lo escuché cerquísimo Ah, yo voy a pasar una moto allá en 30, ven Que abrindo todo lo que sea ¿Moto en 30? Sí, sí Pero pasó rapidísimo Allá va, al frente otra vez En 30 Vale, está lejos En la montaña Sí, lejos, lejos Vale, estamos en el centro de todo el mundo No hay que estar bien pendiente aquí, ven Te estás arrastrando tú, ¿no? Sí, sí, sí Te estás arrastrando tú, ¿no? Tengo 95 Tengo 95 Acá hay una car No me fijé, tú Qué problema Acá hay una car Hay una car Con una car necesito menos balas y esas cosas Tengo esa cará tribuje seams Calga viajes Vale, a ti mejor niva dieses van tiene Se va, se va Está re agugueado ese cabrón Me dispararon, me dispararon De la montaña, de la montaña ¿Lo ves? ¿La montaña? No, 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 no lo veo Vale, vale, cuidado, cuidado con la montaña Vale, si no es una cabrón Igual yo aquí cubro la escalera La madre No quieren asomuar los cabrones Vale, vale, de dobleo me están disparando De dobleo, vale, no sé de dónde, pero de ahí me están disparando No, asome tiene una mierda el cabrón Ven, es que es aquí, mira, en la casa que está en 295, la roja Segundo piso, lo he visto pasar Ahí están, son dos En el segundo piso, a ver, a ver, a ver, a ver si lo he visto Creo Creo que sí, ahí va 2.95, casa roja 2.95, casa roja Creo que sí, ahí va ¿Dónde? Creo que lo he visto ¿Dónde? Creo que lo he visto Vale, sale a disparar tú, Ulises Intente salir tú A darle unos tiros No, pero, pero, pero ¿Está tú? ¿Está tú? Ya, le da un tiro, le da un tiro Me jodido, que broma Hola, tenemos gente detrás, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Los tienes, Ulises? Ahí están, por acá no está eléctrico Vale, tenemos gente detrás, Ulises Tenemos gente detrás, Ulises Venga 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 ¿Los mataste? No, 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 está detrás del árbol Luego tiene un aeronave Igual Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Fíjate, fíjate, agarrándolos a ellos Fíjate ellos, fíjate ellos Fíjate ellos Se estaban cubriéndose alguien, güey Sí, sí, sí Madre, no, no, no hay nadie Tranqui, tranqui Sigamos con esos pendejos Sí, aparte en la casa roja Hay otros ahí Hay uno más a la izquierda En la casa de la par Tenemos que abrirnos por la derecha Tenemos que abrirnos por la derecha Voy a lutear esos pendejos, creo Dale, dale Dale, dale ¿Se consiguió uno mismo? Vamos En 10 segundos Vale, la trata Está decente su loot Tómate todas las bebidas que puedas Sí, sí, espérate Vale, viene Zona Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Pero la cosa que tengo ¿Esta es una? Ah, esa, esa Métale una granada arriba Antes de que subas ¿Lo ves? ¡Cadre mía! Buena, 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 buena Se va todavía Ahí está Está aquí conmigo Al otro lado Se va, se va, se va Ahí está ahí Tira la granada, tira la granada Está fuera, está fuera la casa Está afuera todavía Está afuera Está afuera Está afuera Está abajo, está abajo Está abajo En la colinita está Tienes altura Madre mía Tira una mala herrada A ver, cabrón ¡Molotopo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Cúrate rápido, cúrate rápido Tírate, aprieta Z y te curas rápido Aprieta Z Aprieta Z ¡Aprieta Z, aprieta Z! ¡Aprieta Z, aprieta Z! A ver, no saben, no saben Yo soy Ben, tenemos que irnos para nuestro lado No, no, no Tira a muerdo Tira a muerdo, tira a muerdo Tiro ¡La casita, la casita! ¡No! ¡Ese pendejo! ¡Uy! ¡Estaba en la casita, bluco! ¡Pensé atrás! ¡Pensé que estaba atrás! ¡Pensé que estaba atrás! ¡Es que el otro! ¡El otro! ¡El otro estaba atrás, men! Disculpa, el otro El otro estaba atrás Pensé que te refirías a ese pendejo ¡Mierda! ¡Yo no tenía balas en la UAP ¡Mierda! 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 ¡Te ganó el hijo de perra! ¡Mierda!